Las bolsas europeas terminan la semana mayoritariamente al alza, a rebufo del récord que se vivió el jueves en Wall Street. El índice Dow Jones de los 30 mayores valores terminó por primera vez por encima de los 16.000 puntos. Este optimismo se debió al voto afirmativo en el comité bancario del Senado estadounidense de Janet Yellen como futura presidenta de la Reserva Federal y a la menor cifra de subsidios de paros semanales desde finales de septiembre. Además, otros indicadores alejaron el riesgo de ralentización económica o de deflación en el país. En Europa, el Eurostox, 50 de los principales valores, ganó alrededor de tres décimas, mientras que el IBEX 35 de Madrid avanzó un 0,81% y se acercó a los 9.700 puntos. Por su parte, el euro subió de 1,34 a 1,35 respecto al dólar tras los buenos indicativos sobre la economía alemana.